Las bicis son maravillosas. Me hacen sentir independiente, fuerte y son una gran forma de tener pequeñas aventuras diarias. Hola, me llamo Rachel y estoy yendo al trabajo en este hermoso día. Trabajo en Quality Bicycle Products. Diseñamos, desarrollamos y construimos bicicletas y repuestos. Soy ingeniera de diseño. Diseño marcos de bicicletas. Hago todo el análisis de ingeniería y los diseños 3D por computadora para hacer bicicletas que todos podemos usar y disfrutar. Y yo soy ingeniero de diseño de bicicletas. La creatividad es un aspecto importante que me llevó a la ingeniería mecánica. La belleza de esto es que uno usa las habilidades de resolución de problemas, encontrar nuevas soluciones creativas y hacer cosas que no solo funcionan, sino que para mí es importante también tener la creatividad estética. Puedo hacer cosas que se ven hermosas y que funcionan y hacer feliz a la gente. Hay una combinación de ciencia y arte en la geometría de los cuadros y aprender a correlacionar los números con estas más efímeras o esta bici es maravillosa, pero esta no se ve del todo bien. Y aprendo mucho de esto para ser efectiva en la ingeniería de la industria de las bicicletas. Cuando era niña, arte era mi clase favorita. Me encantaba pintar y dibujar y esculpir. No fue hasta la secundaria cuando tomé una clase de física que comencé a pensar en una carrera técnica universitaria y más. Comencé un programa para estudiar ingeniería mecánica y diseño a la vez. Sabía que quería incorporar la creatividad, sabía que quería hacer productos. Y la ingeniería mecánica es un campo muy amplio que podía y logró darme muchas oportunidades de carrera en esta área. Mi empleo anterior era en Burton Snowboards. Era ingeniera de diseño de tablas de snowboards. Esta es mi Space Horse Bici de Old City. Es una de mis bicis favoritas. La compré hace tres años cuando vivía en Vermont. Y hace como un año vi la oportunidad de venir a trabajar para Old City y... Y... Me mudé a Minnesota por ello. Era mi sueño trabajar con bicicletas que amo. Tengo que viajar a Taiwán por trabajo. Con y Rudo, ahí atrás. ¡Saluden! ¡Hola! Puedo visitar todas nuestras fábricas donde se hacen los cuadros y las horquillas de las bicis. Y fue genial para mí ver cómo se hacen mis diseños en la vida real. Me encanta la música. He sido DJ de la radio de la universidad durante casi 10 años. Y me encanta hacer las listas de reproducción y conocer música nueva. Para mí es muy importante devolverle a la comunidad. Y me encanta que sea tan importante para la empresa también. Esta tarde, mis colegas y yo haremos trabajo voluntario en bicicletas gratis para niños. La gente dona bicicletas. La gente como nosotros viene a limpiar y reparar las bicis. Cuando le das una bici a un niño, no solo le das la bici, sino la libertad para transportarse. Le das independencia. Por eso las bicis son tan poderosas para transportarse. Mi mayor consejo para las niñas que están interesadas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas es solo hacerlo. Son campos maravillosos con muchas oportunidades de mejorar la vida de las personas, viajar, disfrutar tu carrera y encontrarle un sentido. Hay mucho que se puede hacer en el mundo de la tecnología y la ciencia. Así que adelante. Gracias. 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 Gracias.